Sniper Wolf nos guía con su esplendida presencia Así que sintoniza su canal en Twitch Únete a la aventura, no te quedes atrás ni un poquito Sniper Wolf y su comunidad Unidos en esta bestia, entronan libertad En las profundidades del reino virtual Sniper Wolf se alza, valiente y real Con su espada en mano y su armadura brillante Explora los misterios de un mundo fascinante Tron en liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo TNT masivo de su esencia Sniper Wolf nos guía con su esplendida presencia En los bosques oscuros y las montañas altas Sniper Wolf enfrenta dragones y bestias malvadas Su comunidad los sigue fieles y apasionados Juntos exploran secretos en los rincones olvidados Luna en liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Música En el punto de vista de la gloria por la gloria y la valía Ochoa organizing el precipicio de colonia Noticias luchan por la gloria y la valía Men your预 orbitsa a la gloria y la valía ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto y no continuamos Que nos cobran derechos, ya sabéis cómo va esto ¿Qué pasa, Gentuza? Muy buenas tardes a todos A ver, que no me carga el chat Sé que estáis aquí unos cuantos Muy buenas tardes, ¿qué tal, señor Cuba Libre? Muy buenas, señor Nexus Muy, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal todo, Valaris? Buenas tardes No está todo bien ni todo correcto ¿Por qué? ¿Por qué no está todo bien ni todo correcto? Madre mía, ¿cómo sois? Está todo bien y todo correcto Está todo bien y todo correcto ¿Qué pasa, Nexus? ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo os va? ¿Cómo va todo? Muy buenas a usted también Señor Adrian Proti Adorian Proti ¿Qué dice mi colega? Un min de anuncios me he comido nada más entrar Así estamos facturando, claro ¿Qué pasa, Iguanita? Muy buenas Que no os había visto Estabais tapados por el cartel de los drops ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, chicos ¿Cómo estáis? Bueno, buenas noches Siento el retraso Pero es que ha sido también Hoy una tarde dura No sé qué está pasando un tirante Están siendo tardes duras Así que, bueno No descarto empezar el directo a las 9 Para intentar acumularlo todo Porque, madre mía Me he sido brutalmente ignorado Y él ha sido el primero en entrar ¿Qué tal? Es que, ¿sabes qué pasa? Valrott, tío Que cuando hablo en chat Me sale el puto cartel Delante de los drops ¿Sabes? Delante de tu nombre Y no me salía O sea, no podía leerte Al igual que el pobre Iguanita Que también ha sido el segundo en entrar Pero ya a ti sabes Que nunca te ignoro, perro Si no, ya hubiera sido ignorado ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes Tengo regalitos, ¿eh? Traigo cosas interesantes de información Muchos de vosotros ya estaréis al tanto Pero otros no Y lo que vais a ver Os va a dejar La piel de gallina Conviene la danza a la dentus Eso es lo que vamos a hablar hoy Vamos a darle una vueltecita A todo lo que se viene, chicos Muy buenas noches, capibara ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Empiezas fuerte, desde luego Pues hoy se vienen cositas Se vienen cositas Así que nada Vamos a darle duro ya Sin más dilatación Y con mucha vaselina Vamos a comenzar Que tengo una sorpresa Para todos vosotros Jugadores Y jugadoras Madre mía Lo que se viene, ¿eh? Y os lo queríais perder Os lo queríais perder Sobre todo vaselina Vaselina Hoy sí que lo vais a necesitar Pues vamos allá Madre mía Es que ahora mismo lo que viene Para, vamos Es para todo, 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 todo O sea, es una locura Vale, vamos a hablar Lo que se ha movido en Corea Este fin de semana Lo que, bueno Lo que se ha movido hoy martes Que ha entrado mucha información Ayer estuvo el meeting ¿Vale? El tal show Y ayer O sea, perdón Y hoy por la mañana Han hecho el directo Explicando todas las novedades Y tenemos la información De las novedades De aquí a abril ¿Vale? Sabemos lo que va a entrar en Corea Lo que va a entrar en Occidente Todavía no del todo Pero sí que gran parte de ello sí ¿Vale? Entonces vamos a ver Y vamos a dar una vuelta A todo lo que se viene ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar Con lo primero Que quería mostraros Que esto es Pues lo que Lo que muchos de vosotros Ya habréis visto Y lo que otros tantos no ¿Vale? Vamos a ver La lanza Release oficial, chavales De La lanza ¿Se oye bien, no? Sí ¿No se oye, no? ¿Qué pasa, chavales? ¿No se oye o qué? No me decís nada Ahí está Vale En primer lugar Ya presentan la lanza La lanza Las habilidades de lanza En la que se centran Es el daño en área Los CCs Y la alta velocidad De ataque Lo que vais a ver en este vídeo Es una verdadera locura ¿Vale? Lo que mete la lanza Sí, el vídeo realmente Solo tiene musiquita Así que no hay Ningún tipo de sonido ¿Vale? Y eso sí se oye, ¿no? Sí, eso sí se oye Vale Vale, el tema del alcance Ya lo habéis visto, ¿vale? Otro de los datos importantes Todos estos son datos míos Que he ido apuntando ¿Vale? Para que sepáis Las skills de largo alcance ¿Vale? Es un arma que va a tener Corto alcance Está muy pensada Para el tema del DPS Melee Pero también tiene Lanzamiento a largo alcance ¿Vale? Y ojo Porque tiene un modificador Para lanzar Tres veces ¿Vale? Hacer tres veces La skill de lanzamiento De la lanza Y aparte Rebote Así que ojito ¿Veis? Una, dos, tres Cuatro, cinco O sea, fijaros La cantidad de lanzas Que puede Que puede lanzar Y todo eso será Por modificadores ¿Vale? De hecho, espera Lo voy a poner en pequeño Porque claro Me estoy dando cuenta Ahí Que si no No se ve el título De abajo Ahí está Con daño de fuego Y podemos potenciarlo También con daño De rayos ¿Vale? Es un vídeo corto Que os he hecho Simplemente para que veáis Un poquito algunas De las skills Las armas compatibles Y recomendables Según lo que he estado Estudiando ¿Vale? Es Aquí lo tenéis Mandoble ¿Vale? Espada, escudo El arco Y las dagas Son las cuatro clases O sea, son las cuatro armas Con las que yo vería Compatibilidad absoluta Con la lanza Según sus skills ¿Vale? Porque tienen el tema Del CC en área Con lo cual Los Breezers Se van a poner muy de moda Lo que han llamado En Amazon Matones ¿Vale? Lo que es el mandoble Y la lanza La combinación de mandoble Y la lanza Va a ser una locura ¿Vale? Va a ser meterte en la Zerg Estunear en área Estunear en área Estunear en área Pegar a uno Estunear en área Y volver a estunear en área ¿Vale? O sea, que es una locura Todo lo que va a poder tener De CC Ojito porque esto va Evidentemente ya sabéis Que es un arma nueva ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que va a romper el juego Está claro ¿Vale? Ya os lo digo Vais a ver un montón de gente Que se ponga Este arma Es normal ¿Vale? Cuando un arma sale nueva Pues la gente se lo pone ¿Vale? Voy a ir dándole aquí Ahí está Y os lo dejo de fondo Entonces como os digo Es un arma constante Podéis ver Los golpes en área El stun con movimiento ¿Vale? El stun en área Y esto que estáis viendo Es una de las ultis Que te pega a cada uno De los bichos ¿Vale? Daño de fuego Como podéis ver ¿Vale? Meterá quemadura Por supuesto Y como os digo Es una Una Un arma bastante Bastante pepino ¿Vale? Entonces en ese aspecto Creo Que va a tener Mucho mucho que hablar Y como os digo Rota Eso significa Que el trade De resistencia A stun Puede dar que hablar ¿No? Claro Esa sería una buena opción Darle una vuelta Al trade De resistencia A stun Porque a lo mejor Cobra sentido ¿Vale? Tener en cuenta Que es una locura Lo que este arma He stuneado ¿Vale? Es increíble La combinación Con el arco ¿Vale? La combinación Con el mandoble O sea Yo por las skills Que he visto Es eso ¿Vale? Tiene además Una rama En las maestrías ¿Vale? Tiene una rama De ataque Otra rama De defensa ¿Vale? Lo voy a parar aquí Tiene una rama De ataque Otra rama De defensa Y como os digo La combinación Con el arco Puede ser muy buena Porque el daño A distancia De la lanza También es contundente Y además Si nos atacan Podemos usarla Para stunear A los enemigos Y poder echarnos Para atrás ¿Vale? Y además Luego tenemos Las dagas Que por supuesto Ya sabéis Que las dagas Es por excelencia La mejor arma secundaria Lanza con stun Y mandoble Y mandoble con stun Aparte de los combos Que puedes hacer Eres puro cc Claro Por eso os digo Que esa va a ser La más jugada ¿Vale? Luego evidentemente Esto es lo que yo Recomiendo Pero ojito ¿Vale? Por lo que yo he visto De momento Que no la he podido probar Cuando la probemos Igual cambia este dato Pero os lo he traído Un poco hoy Para que lo pudierais Tener en directo Y vierais un poco Las cosillas ¿Vale? Entonces como os digo Es bastante Bastante buen arma Y por supuesto Vais a ver Que en cuanto salga Todo el mundo Se la va a poner ¿Vale? ¿Cuándo sale el arma? ¿O qué datos tenemos? ¿O qué se cuece? Día 5 de diciembre ¿Vale? Día 5 de diciembre Es el lanzamiento De una actualización global Del juego en occidente ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que A ver un segundo Que os minimizo aquí ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos O creemos Que el día 5 Puede ser el lanzamiento De la lanza Valga la redundancia ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que aún en Corea No se ha lanzado ¿Vale? Entonces me extrañaría Que el arma Se lanzara globalmente ¿Vale? O sea Me extrañaría Que todo fuera Al mismo tiempo Espero que sí Pero me extrañaría ¿Por qué? Porque no hay testeo Y al final Amazon Games Lo que ha dicho Es que quieren Que todo lo que salga En occidente Este muy bien Texteado Y no tengamos Ningún tipo de problema A lo que pueda venir ¿Vale? O ningún tipo de bug O cosía así ¿Vale? Pero Nunca se sabe Hay muchas cosas Que han salido en occidente Que en Corea No Y las han sacado a la vez Así que Ejemplo A Yo seré el primero Con lanza Ya veo los sedios Y las G vs G Con lanza Con arco lanza Va a estar muy roto eso Nada Todo O sea Tened en cuenta Que ahora es un arma Que sale nueva ¿Vale? Entonces no os echéis Las manos a la cabeza No os quejéis En el aspecto de Ay es que mira Otro que va con lanza Tal Es normal ¿Vale? O sea Va a haber Constantemente Gente con lanza Porque todo el mundo Va a querer probarla ¿Vale? Y todo el mundo Va a querer ver La sinergia con su arma Entonces gran parte De las personas Irán con lanza Y eso ya darlo por hecho ¿Vale? O sea Eso es así Más viendo Toda esta maravilla Que tiene de movimientos Ataques Daños Daño de lejos Daño de cerca Es que es un arma Al parecer Muy completa Fijaros Con arco ¿Veis? Con arco Tienes la opción De separar a la peña Tienes la opción De tirarte Cuando quieres A por ellos Y no alejarte ¿Vale? Estuneas Y te vuelves a ir Tiene el daño Este de fuego O sea Que al final Es curioso ¿Vale? Es una lanza curiosa Es verdad Que yo os venía diciendo Que la lanza Iba a ser rollo Alabarda Es verdad Que es como una Alabarda Pero ya han explicado Que ellos no querían Que fuera Al principio La hicieron muy medieval Y veían que era Como muy lenta Entonces como que No iba a gustar La jugabilidad Y entonces Lo que han hecho Es todo lo contrario Han creado Como una especie De jabalina ¿Vale? ¿Cuál es el problema De la jabalina? Pues que es un arma Demasiado rápida Muy de daño Contundente Y al final Creo que Evidentemente Va a ser difícil De balancear Muy difícil De balancear ¿Vale? Lo del día 5 Tiene mucha fuerza Sí Buenas Neus ¿Qué tal? ¿Qué tal Nasser? ¿Cómo estamos? Vale, entonces es un poco eso Que os quería enseñar Lo que es la imagen Para que vierais un poco Lo que es la lanza Con las diferentes skills Que hace ¿Vale? La verdad que son una maravilla Estéticamente Es una pasada Lo bonito que se ve El movimiento del personaje Y todo ¿Vale? Es una pasada Han está explicando Que se han currado mucho La pose Para que El cambiar de un arma No supusiera Una Una fealdad estética En el personaje O sea que es una pasada ¿Vale? En eso Se le han currado todo Al detalle Espada, escudo, spear O gs, spear Ahora mismo Como os digo Yo recomiendo O sea A ver A ver Mandoble, espada O sea Mandoble, lanza Va a ser La build Más Utilizada Con la lanza ¿Por qué? Porque es Stunes 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 Y stunes Por todos los lados ¿Vale? Con lo cual va a ser La build más utilizada ¿Vale? Eso tenerlo en claro Con espada, escudo También la recomiendo Porque tiene un apartado De maestrías Que ellos han comentado Que es Full defensas Full aumento de aguantes Full tal Entonces puede darle Mucha utilidad Por eso la recomiendo Con espada, escudo También ¿Vale? Pero hasta que no salga Y empecemos a testearla Y a darle chicha No os puedo decir Si el día 5 ¿Vale? Sale en occidente Perfecto Si sale en Corea Antes que occidente Yo me comprometo A testearla Bien, bien En Corea Y deciros Qué creo Del arma O sea Cuáles creo Que son Las mejores combinaciones Pero ya os digo Que ahora mismo A día de hoy Por lo que yo veo Con la combinación De todo lo que le puedes meter Arco Mandoble Dagas Y espada, escudo ¿Vale? Son las 4 combinaciones Que veo viables El báculo También puede ser una de ellas ¿Vale? Porque la lanza Mete quemadura Con lo cual puede potenciar Mucho al daño del báculo Pero el tema de los stuns Con un báculo No te vas a meter Casi prácticamente a hacerlos Entonces tendrías que jugar Un poquito como con el arco ¿Vale? Más al CC De quitártelos de encima Pero nunca te vas a pegar Como para realmente Meterle los stats de fuego Entonces yo no recomiendo Meter un báculo Lanza Porque vais a tener Muy pocas situaciones En las que poder usar Esa combinación bien ¿Vale? ¿Sale en global el 5? ¿Sí? En global sale O sea, sale a la vez En todos los lados ¿Vale? Pues mira, ya si tenemos Ese dato por más ser Perfecto Porque entonces No podremos probarla previamente Y ya lo testearemos todos Y me encantaría Y de verdad os lo digo De corazón Todos los que sois de mi comunidad Que estéis aquí día tras día Y demás Cuando la testéis Por favor Venir a traer feedbacks ¿Vale? Darme opiniones Darme Información de cómo Os ha molado más Al combinarla con Arco me lo invento ¿Qué sinergia estáis encontrando? Me encantaría Hablar con todos vosotros Y que me fuerais diciendo cositas ¿Vale? Y me fío completamente De vuestro criterio Porque yo solo voy a probar Con espada-escudo ¿Vale? Luego ya en mi guild Evidentemente Pues la gente ya me irá Dando más feedbacks Pero me encantaría Que mi comunidad Diera ese feedback ¿Vale? Entonces en cuanto tengáis La posibilidad de probarla Y ver la combinación Que tenga con vuestra Con vuestro arma Me lo decís Me hubiera gustado mucho Ver las pasivas Más que las activas Ver realmente las pasivas Que dan Pero de momento No hay mucha información Al respecto ¿Vale? Vale Esto Hasta aquí El tema de la lanza Chicos ¿Vale? ¿Vale?